Las opiniones y comentarios emitidos en Cruce de Ideas son responsabilidad de quienes la expresan y nos representan la opinión de ese medio televisivo. ¿Qué tal amigos televidentes? Sean todos bienvenidos una vez más a Cruce de Ideas. Les saluda Ramsés Betancourt, un gusto poder entrar hasta sus hogares. Hoy vamos a estar hablando sobre el Foro Nacional de Mujeres en la Política. Ellos están de aniversario y vamos a hacer un programa especial para brindarle ese honor a todas estas mujeres que participan de la política y que día a día buscan de una u otra forma sacar al país adelante. Para eso se encuentra con nosotros. Voy a iniciar con usted la profesora catedrática de la Universidad de Panamá y también fue usted presidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partido Popular. En 2017 fuimos presidenta del foro. Actualmente la presidenta es la doctora Juana Herrera, que me manda sus excusas porque está en una emisión oficial, pero con mucho cariño nos tiene aquí a nosotros, para que hablemos del Foro Nacional de Mujeres de Partido Político que estamos de fiesta. Estamos a aniversario. Son 26 años de fundación de este foro, de una idea que nació de dos mujeres grandiosas. La señora Matilde Real de González y la señora Maricín Villalaz de Arias, dos mujeres que se unieron un día a conversar un 3 de mayo. Cuentan ellas la historia. Vamos a hacer un grupo en que las mujeres tengan ese derecho a participar, se puedan reunir. Porque como siempre ya sabemos, las mujeres dan más los partidos políticos para el café, brindar los manes de la gente y todo lo demás. Y estas dos señoras se reunieron con esa visión, que hoy tiene 26 años, de ver a las mujeres juntas. En ese entonces había como 14 partidos políticos, en el año 93 que se fundó el foro. Y de diferentes ideologías, había comunistas, el partido laboral, el partido comunista, acción democrática, frente amplio. Había un montón de partidos en ese entonces, el papá de Boró, el pandemianismo, el PRD, el PDC, que es el demócrata cristiano. Habían 14 partidos políticos y las mujeres se unieron y hablaron con los presidentes de los partidos políticos, que mandaron a tres mujeres de cada partido político. Esa primera reunión fue, me mando yo tremenda, tantas mujeres juntas, precisamente para eso, para empezar a que la mujer se visibilice en la política, para que la mujer pueda ocupar cargos en los puestos, en los ministerios, en los órganos de justicia. O sea, porque no había mujeres que representaran en ese entonces, estaban las mujeres disminuidas. Entonces, se crea este movimiento que gracias a Dios tiene 26 años hoy día y el cual ha buscado, entre muchas cosas, visibilizar a la mujer dentro de la política y dentro de los puestos claves en el país. Profe, usted no ha venido sola, usted ha venido acompañada de dos jóvenes que también son miembros de este foro nacional de mujeres. Se trata de Carielis Bracho, quien es participante de Brújula y también la joven, Carielis, ya he dicho Carielis, también, ¿me repites tu nombre? Ana Isabel Espinoza. Ana Isabel Espinoza, un gusto que estén acá con nosotros en Cruce Ideas. Bienvenidas a ambas. Y me recuerda esto a la frase que ha dicho el Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud. Y es que la juventud es el ahora, no el futuro. Y ustedes ya están involucrándose desde muy jóvenes en la política. He escuchado que tienes 17 años y ya formas parte del Foro Nacional de Mujeres. Ahora, ¿cómo nace esta intención? ¿Has escuchado tu familia está dentro, tu mamá está dentro del Foro Nacional de Mujeres? ¿Cómo nace esa chispa para entrar al foro? En realidad, no. Yo he estado en clubes de debates, siempre he sido expositora, ya sea de la oratoria, la poesía. Pero surgió esa curiosidad desde el hecho en el que mi mamá me lo comentó. Porque mi papá, al tener acercamiento con la doctora Juana, nos habían comunicado que se estaba realizando este proyecto, dirigido hacia mujeres jóvenes como Carielis y yo. Y yo, bueno, vamos a entrar. Yo esperaba algo completamente diferente, esperaba, sinceramente, mujeres mayores, esperaba encontrarme con otro ambiente. Por instancia, yo pensaba que, sinceramente, iba a ser un poco aburrido. Pero me llamaba la atención, yo siempre me ha llamado la atención la política. Siento que siempre he tenido eso dentro de mí. Porque en sí, todos hacemos política en algún momento de nuestras vidas. Nuestra casa es una política. Así es. La mamá es la presidenta y para abajo seguimos. Ya eres la mamá la presidenta, ¿está clarita? Ahora, Carielis, ¿cómo llegas tú al Foro Nacional de Mujeres? Yo llego al Foro Nacional de Mujeres porque yo quería ser una actora. Yo veía muchas necesidades en las jóvenes mujeres y yo decidí que era momento de actuar. No podía seguir viendo las noticias, viendo, escuchando lo que le pasaban a mis conocidos, a la gente en mi comunidad. Y yo decidí actuar. Entonces, encontré esta oportunidad que es grandiosa con la Freire Geber y el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, donde nos están preparando. Es una escuela para que nosotros nos preparemos a ser esos agentes de cambio que se necesitan para que la política de nuestro país sea realmente constructora de cambios para la sociedad. Y en especial para nosotros los jóvenes que, como tú dijiste, somos el ahora. Retomo lo que dijo la semana pasada la presidenta del Foro Nacional de Mujeres, la doctora Juana Herrera. Y ella decía que durante las elecciones del pasado 5 de mayo hubo muy baja participación. Creo que aumentaron un 1%, 2% más o menos. Pero seguramente hay muchas jóvenes que quieren entrar al Foro Nacional de Mujeres. ¿Cómo pueden hacer estas jóvenes? Bueno, vamos por parte. Definitivamente que hay un antes y un después. Y estas chicas que están acá, que son chicas muy preparadas, son como 30 chicas inteligentes, todas brillantes. En la cámara que estamos preparando para el 2024. Sé que muchas van a ser candidatas, tal vez otras no van a estar detrás apoyando. Algunos son activistas, otros vienen de laboratorias, chicas que tienen visión y que están allí. Hubo una baja participación en las elecciones pasadas. Creo que fue la más baja que la anterior. Un 18% de mujeres participando. Pero es todo un tema y es por eso que hacemos hoy, hablamos mucho del foro que cumple 26 años. Porque no ha sido fácil la lucha y todavía sigue siendo ese viacrucis en que la mujer sea visibilizada y sea aceptada. Yo te puedo decir que en el 97 el foro consigue, en la lucha de la abuja y repudio, conseguir el 30% de ley de cuotas y el 10% de la capacitación de turno electoral. Lo cual no debe ser manejado de mejor manera para las mujeres y no pasa porque básicamente la capacitación es de lo que se carece para las candidatas. Por las chicas brújulas están recibiendo eso, capacitación, cómo hablar en público, gubernabilidad, redes sociales, hacer un presupuesto. Eso es lo que carecen muchas mujeres. El foro también sigue su pelea y sigue impulsando y también logramos estar dentro de la lucha de que se crearan las secretarías de mujeres dentro del partido político porque no las habían. Solamente estaban los sectoriales pero no habían de mujeres y también se logra conseguir eso. También logramos conseguir el 50% de la paridad que actualmente está. Y han habido muchas luchas que hemos ido haciendo con el foro y hoy con mucho apoyo la Federica Evers, que es una fundación, la Conrad Adenauer, el PNUD, las Naciones Unidas. Me quedaría corta de las embajadas que nos han apoyado mucho en todo este largo caminar para que el foro sea una realidad. Y el foro en este periodo logra, entonces, con todo lo que hemos visto, hombre, aquí hace falta que las jóvenes se involucren. Como usted lo dijo, que dijo el Papa, los jóvenes tienen que involucrarse. Y hay muchas jóvenes con potencial y muchas mujeres que están viendo que nosotras, que también estamos jóvenes, por favor, que nosotras nos estamos lanzando y estamos viendo ese camino para que ellas puedan entonces seguir. Y estamos muy contentas con las chicas que están ahí. Aquí tenemos dos bellas chicas que ya la escuchaste, con una locuencia, una facilidad de expresarse y con esa lucha de querer hacer un mejor Panamá. Ahora, estamos hablando, profesoras e invitadas que se encuentran con nosotros en el estudio, que tal vez muchas jóvenes tengan esa intención de participar en la política, pero el tema de recurso económico es uno de los factores que tal vez está influyendo mucho en el atreverse, también en el tema de los partidos políticos que muchas veces son muy, muy cerrados para las mujeres. ¿Cómo romper este esquema y lograr que jóvenes como las que se encuentran aquí en esta mesa puedan entrar a estos partidos políticos y tengan esa oportunidad? La iniciativa, el foro es abierto, el foro es foro nacional de mujeres de partidos políticos y es más, hasta independiente, porque Ana todavía no tiene un partido, ya va a ingresar prontamente, ya se va a decidir por un partido. O sea, que al final las independientes también son políticas las independientes. Entonces, la escuela está abierta para jóvenes, esta es una primera camada de 30 chicas durante seis meses, vamos a abrir otra vez el impas para que entren más chicas y no es fácil el francés. No es fácil, creo que sepa que no es fácil, que ella dijo algo interesante antes, ella dijo, era aburrida la política, ella lo dijo en la... Y sí, la gente lo ve como aburrida, pero ella se está dando cuenta dentro de ese seminario que no es tan aburrida ni que pueden hacer, a través de la política pueden hacer mucho por su país. Ahora, ¿qué has visto tú que dentro de este tema de la brújula, que son 25 jóvenes, 25 chicas que están entrando en el tema ya de la política como tal, formándose como tal dentro de este esquema, para que no sea aburrido, ¿cómo lo han hecho? Simplemente compartir entre nosotras, ir compartiendo experiencias, ir compartiendo lo que hemos vivido a través de la política. Carelis estuvo caminando por un... ¿Representante o diputado? Por un diputado, por un diputado. Yo estuve por un representante durante las elecciones pasadas. También ese sentir de nuestro amor por nuestro país y querer cambiar nuestro Panamá para bien. Lo importante, profesora e invitadas, es que estamos hablando de que no se están preparando un año antes de las elecciones del 2024. Ha estado en el clave. Sino que tienen prácticamente 5 años de formación, porque usted me ha mencionado aquí que son 6 meses de formación que ellas van a tener dentro de la brújula. Y van a entrar otras chicas más después. Y entra otro grupo más. Pero ellas van a salir de la escuela brújula, van a seguir en el foro también compartiendo. Ellas son como nuestro proyecto bebé insignia que estamos teniendo dentro del foro, con las chicas que las estamos formando. Luego ellas salen y entran otras chicas más. Son como 5 grupos que estamos hablando de... Al final de 4 años, pueden ser 180 de chicas que van a estar preparadas en esa academia brújula para que sean esa voz. Y repito, no todas van a ser candidatas. Hay muchas que están en fundaciones, que son activistas en su comunidad. No todas tienen que ser candidatas y dar la cara. Hay muchas chicas que están en el grupo, en el equipo, que se encargan de un área. Pero esa es la idea. Que todas nos ayudemos y podamos entonces hacer ese match que hacen los hombres. Porque los hombres se ayudan unos entre otros. Entonces, la mujer tenemos que aprender también a apoyarnos. Y esa comunión, esa comunidad la están logrando ellas en el grupo Brújula Mujer. Ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Y es el tema de ser las voceras de la brújula fuera de la escuela de formación dentro del foro nacional de mujeres. ¿Cómo se han propuesto ustedes, una vez salgan de esta escuela de formación, que son seis meses, cuántos meses llevan actualmente estando formando? Tres meses más o menos. O sea, les hace falta prácticamente tres meses. Una vez ustedes salgan de este foro o esta escuela, ¿cómo se han planteado ustedes llegar a más jóvenes para introducirlas dentro de la política? Específicamente en mi caso, pues, para mí es un orgullo ser parte de la escuela Brújula Mujer. Es la primera escuela de formación de mujeres políticas jóvenes en todo el área de Centroamérica. Es un proyecto emblema para FONAMOOP y para la Fundación Frederick Geber y es una oportunidad gigantesca. En mi caso, yo, mi visión es seguir trabajando con jóvenes, darles a ver que nosotros tenemos voz y nosotros queremos hacer. Entonces, mi idea es seguir a través de las redes sociales, que es algo que se mueve muchísimo. Y los jóvenes necesitamos escuchar. La fundación. Y necesitamos escuchar que sabemos. Entonces, mi proyecto como persona es abrir una fundación para jóvenes, mujeres, que están en riesgo social y que están embarazadas o tienen niños, para ayudarlas en ese proceso, porque es muy complicado y he visto realidades muy fuertes en la política y realmente creo que nosotras podemos. Así es, presentando sororidad entre nosotras, todo lo podemos lograr. Vamos a hacer nuestro primer alto en este importante tema, el Foro Nacional de Mujeres está de aniversario y FETV les rinde un homenaje hoy con un programa especial. Una pausa y ya regresamos con más. Esto es Cruce de Ideas. Estamos de vuelta con Cruce de Ideas, amigos televidentes. Seguimos hablando sobre el Foro Nacional de Mujeres y esta escuela de formación que busca darle seguimiento a las jóvenes que buscan introducirse en la política. Son 25 jóvenes que están introduciéndose desde ya, desde el 2019, para prepararse para las elecciones del próximo 2024. Pero, ¿de dónde son ustedes? ¿Cómo llegan todas ustedes allá? ¿Son a nivel nacional? ¿Solamente se está enfocado en el área de Panamá Centro, San Miguelito? ¿De dónde son? Bueno, yo soy de la capital, vivo en San Miguelito, en la José Domingo Espinar. Tenemos muchas compañeras que vienen de parte del interior de las comarcas. Por ejemplo, está nuestra compañera Karen, que cada vez que tenemos un encuentro, ella se levanta, si no me equivoco, a las 4 de la mañana saliendo de su casa para poder venir. Este es el compromiso que hemos estado presentando para poder participar de este gran proyecto. Ahora, esta escuela se centra en la ciudad capital, pero ¿se ha pensado, profe, ampliar esta escuela en varias provincias del país? Claro, ¿cómo no? En primera instancia, este es el primer ejercicio, ¿no? Pero sí, hay muchas chicas que estamos viendo si la abrimos en el interior o la traemos, porque ellas tienen clases cada mes, entonces no es todo el tiempo. Entonces, estamos viendo a ver si en la otra, el otro grupo que se haga, la traemos, estamos viendo cómo hacemos o vamos allá. Todo depende de la cantidad de chicas que se escriban, porque también depende de cuántas se escriban, ¿no? Entonces, básicamente, pero sí estamos pensando ir al interior, chicas que nos están viendo, no se desanimen que para allá también vamos a buscarla, porque en el interior hay muchas chicas, wow, que tienen esas espinitas, chicas que son agresivas, aguerridas, y pues ustedes vamos para allá. Así que estén pendientes cuando acabemos con este grupo, que terminemos, y la siguiente es buscar chicas del interior, porque todas tienen derechos y las mismas oportunidades. Ahora, en estas clases mensuales, ¿de qué se les habla? Principalmente nos hablan de gobernabilidad, nos explican cómo nació primero, que toda la primera clase se basó en cómo nació el proyecto. Vino la doctora Juana, nos hicieron, como uno diría, el opening a estos temas. Nos presentamos, nos fuimos conociendo. Segundo, dimos paridad. En cada sesión tenemos algún visitante, alguna persona que nos visite, unas personalidades muy importantes. La clase pasada tuvimos a las alcaldesas electas. Si no me equivoco, tuvimos a nueve de ellas. Nueve de ellas. Nosotros pudimos tener en viva voz todos los testimonios de las alcaldesas electas, y fue algo increíble. Entre lágrimas, risas, fue un encuentro lleno de emociones, escucharlas, todo lo que tuvieron para que pasar. Señoras de las comarcas que tuvieron que caminar, experiencias increíbles que nos contaban. Tengo que subir a esa montaña, esa montaña es tan difícil de subir. ¿Y cuántas horas me va a tomar? Pero yo lo hice, y yo me atreví, y yo fui mujer, y hoy yo estoy aquí, y soy alcaldesa. Ahora, una vez dentro de esta escuela, en este foro de mujeres, ¿en algún momento han pensado como, bueno, esto no es lo mío, yo mejor voy a retirarme, o ya están planificadas y pensadas, esto es lo mío? Nunca, nunca creo que, tampoco a ti nos ha pasado la idea, esa idea por la cabeza. Es ese amor que nos, y cada vez que tenemos otra clase, nos nace aún más, aportar a nuestro país, aportarnos a nosotras las mujeres, y demostrar lo que tenemos para dar. Ahora, ¿ustedes están en el proceso universitario? Yo no. Ok, tú estás en el colegio. Sí, estoy en el colegio. Ahora, voy contigo ahorita, Carielis. En la escuela, ¿le has hablado a tus compañeras, por ejemplo, de que estás dentro de este tema de la política, de que estás buscando irte en esa formación constante para llegar a las elecciones del 2024? ¿Qué te dicen? Algunas, al inicio mostraban como ese reacio era, pero la política, pero estás muy joven, pero, oye, somos mujeres. Y a medida han pasado los tres meses, yo les he ido comentando cada vez que vengo de uno, les muestro mis apuntes, les muestro, oye, conocí a la alcaldesa Nadine, que es la alcaldesa de Arién, la única alcaldesa que se realigió. Y les voy mostrando fotos y ya dije, wow, en realidad, ¿qué haces algo importante? Yo les comenté hoy que venía al programa y lo único que me decían era, mucha suerte, que te vaya muy bien, porque en realidad que te estás preparando. Al igual que a los profesores, a la profesora de español, geografía, el Colegio Parroquial San Juan de Estadeo ha tenido sus altas y bajas, pero desde que me han visto con el apoyo para el tema de los permisos, han sido muy abiertos y muy cooperadores. En tu caso, ¿cómo has involucrado a tus compañeros de la universidad? Tomando en cuenta que el mundo de la universidad ya es totalmente diferente. Tal vez ya hay un poco más de libertad, hay un tema de, bueno, vamos a ir a comer, vamos a ir a reunirnos, vamos al internet, vamos a hacer esto. ¿Cómo has logrado involucrar a tus compañeras en esto? Bueno, yo con la política voy con todo. Yo creo que nosotros tenemos proyectos muy claros. Yo soy una mujer que es bien estructurada y que con el proyecto de Brújula Mujer ha logrado tener mucho más conocimiento para poder desempeñar mis cosas. Y yo al lado que voy, al lado que vendo y digo, muchachos, estudia la política. Yo sé, a nadie le gusta la política, pero hay que ser activos. Porque allá afuera hay gente pasando trabajo, sin comer, sin casa, que necesita que tú actúes. Ahora, una pregunta tal vez un tanto fácil para ustedes, no sé si ya lo han pensado, pero ¿a qué puesto de elección popular ustedes desearían aspirar? Alcaldesa. ¿Por qué? Por primeramente alcaldesa, pero el TOPS, como siempre, es presidente de la República. ¿Por qué alcaldesa primero? ¿Por qué alcaldesa? Porque en sí San Miguelito uno no llega a conocer todas las áreas. Por ejemplo, yo vivo en Brisas del Golf, es un área privilegiada, pero uno se va a San Antonio, San Antonio no solo lo componen barriadas, está San Antonio Rural, que pasan necesidades. Y uno diría, pero estás viviendo en San Antonio, estás supuestamente bien. Hay gente todavía que tiene casas con piso de tierra en San Antonio Rural. Está, ni hablar de San Miguelito adentro, están las áreas rojas, están los jóvenes en riesgo social. Hay que crear proyectos, incentivar a nuestra juventud a que demuestre que puede hacer ese cambio, incluirlos y decirles tu opinión si importa. Y aquí eres bienvenido. Profe, yo le tengo una muy mala noticia a usted. ¿Por qué? Porque la compañera quiere ser alcaldesa de San Miguelito. No, ella tiene que ir a la primaria y todo lo demás. Bienvenida a todas las chicas, porque ellas van a la primaria, hacemos todo lo que tienen que hacer. Entonces, me gozo de verlo también a ti como joven en el tema de la política. Es interesante y eso es lo que se quiere y se dice, wow, no todo está perdido. Están los jóvenes involucrándose. Yo también tengo una chica que se llama Irma, también quiere ser alcaldesa de San Miguelito dentro del grupo. O sea, que van a haber varias alcaldesas, así que será la primaria, o sea, vamos todas, entre más mujeres participen, mejor. Así que, y si todas somos buenas, el país gana. No sé si me equivoco, pero ¿en San Miguelito ha tenido alguna alcaldesa alguna vez? Sí, Balbina Herrera. Y aparte de Balbina, todos han sido. Balbina Herrera fue alcaldesa, antes de la invasión. Después de la invasión para acá no ha habido una mujer alcaldesa, todos han sido hombres. O sea, ¿podrían ellas romper este esquema? Romper, sí, o también diputada, representante, o sea, todo está en el juego. La idea es participar. Ahora, ¿a qué puesto de elección tú estarías aspirando? Yo ahorita mismo estoy aspirando a ser representante de corregimiento. Es para lo que yo voy a trabajar. Yo quiero comenzar a trabajar con mi comunidad. Siento que las necesidades de la gente cara a cara es lo que quiero responder de forma primera. Y ya de ahí seguir haciendo una carrera política como mujer, diputada, y ir trabajando mano a mano con la gente. Porque la realidad que se ve en este país es muy cruda. Quien camina, que yo tuve la oportunidad de caminar como activista y ver todo lo que está pasando con nuestra juventud. Sufrimos. Duele. Así es. Profe, pero el Foro Nacional de Mujeres no es que tiene o se creó ayer. Tiene varios años. Tiene 26 años, que estamos contentísimos. Y lo más importante de todo esto, los logros que se han adquirido y en toda la lucha de mujer, hemos estado. Hemos estado en cada... Donde hay una mujer que puede aspirar a un cargo, estamos ahí apoyándola. Mira, te doy un ejemplo rapidito. En el 2018, cuando se unen en su reunión mensual de los presidentes de los partidos políticos, que todos son hombres, no sé si se recuerda que había la ley de paridad que teníamos, la habían modificado a su manera, que si se podía, si había mujeres, sí, si no había mujeres. Era todo un parapeto donde las mujeres nos unimos todas. Me acuerdo aquella vez, ese día en el tribunal electoral, nos reunimos todas las mujeres de todas las agrupaciones a pelear ese derecho porque la ley decía la paridad de 50% al 50%. Solo si no había mujeres, la Secretaría de los partidos políticos tenía la potestad de decir si la nómina iba o no iba, pero lo que habían acordado puros hombres, que después dijeron que no eran ellos, era que la ley iba a variar y podían entrar hombres. Eso fue todo un revolú. Y fue tanta la presión que las mujeres hicimos que los magistrados tuvieron que echar para atrás y quedaron el decreto 11 de 2018 en el cual dejaba tal cual era la ley de paridad para que las mujeres participaran. Ahora, que hayamos salido poquitas, esa es otra cosa, otro tema que tenemos que ver por qué se da y en eso estamos, en ese ensayo y en ese error y por eso estamos abriendo esta escuela para la oportunidad porque hubo una cantidad de jóvenes interesantes en el padrón electoral para este año para votar. Hay un mensaje, entonces tienen que involucrarse los jóvenes también. Tienen que gustar la política porque ese es el padrón donde ellos viven y hay que tomar las decisiones y también tienen que ser parte de eso. Entonces, estamos contentísimos de que los jóvenes se involucren en eso y sean ese relevo generacional que viene al futuro. Tenemos a Juan Diego. Juan Diego ha sido un fenómeno, Juan Diego Néstor le digo yo, ha sido un fenómeno interesante de un joven que se atrevió y así hay otro tasa. Mientras Silva hay otros jóvenes más que han salido, o sea, podemos hacer grandes cosas. Yo las insto a que sigan, que no se fallen, que sigan adelante porque esto está comenzando. Y también tienen que comprender que lo que viven ustedes ahora, mujeres años atrás trabajaron para esto, ustedes no lo han hecho solitas. Clara González, la señora Matamoros, la señora Esternera de Calvo, todas esas mujeres cuando no había cédula que lucharon para que nosotras hoy estuviéramos aquí y se lo debemos a ellas. Nunca pierden la humildad y nunca digan que nosotros podemos solas porque sí hicieron un trabajo otro a las mujeres que hoy nos permiten estar nosotros aquí hablando y poder representar a la mujer con dignidad. Ahora, ¿cómo romper con este esquema de la juventud que está un tanto desviada, apática de la política? Yo creo que, involucrándolos, yo creo que ya el hecho de que... Insisto con Juan Diego porque fue un chico que hizo la diferencia, igual que Silva, hay otros más también, no me acuerdo ahora mismo, pero sí han habido jóvenes que se han inscrito y ellas quieren ser, ellas están de Silvia que quieren ser, ellas están 17 años y ellas quieren ser. O sea, eso es importante que se imprima esas ganas y que no lo crean, nosotros también tenemos un papel importante en que nos sigan. Si somos ejemplos positivos para ellas, ellas quieren seguir el ejemplo positivo. Entonces yo creo que no todo está perdido, hay que seguir trabajando, que se involucren, que sepan que en la asamblea se toman las decisiones, las leyes, buenas o malas para el país, que sepan que un magistrado tiene que impartir justicia de acuerdo a como debe ser justicia cuando tiene que ser no tardía y que sepan que es en el gobierno que se toman las decisiones para lo que queremos hacer y por eso que ya están aquí, ellas saben que allá afuera no lo pueden hacer, en el Instagram no lo pueden hacer, hay que estar activa y por eso que FUNAMU se enorgullece de tener estas chicas preparándose para que la oferta electoral femenina aumente y se luzca en el 2024. ¿Qué harían ustedes de diferente en la política panameña, tomando en cuenta que actualmente hay una cantidad de situaciones que rodea la Asamblea Nacional, que rodea el órgano ejecutivo, que rodea las alcaldías y que rodea varios cargos de elección popular? ¿Qué harían ustedes de diferente? En sí, hacer que la persona se interese en la política, se interese en su país, que no todo está dentro del celular, que ellos por emitir un comentario no van a hacer un cambio en el gobierno que por darle repost o un like o ponerlo en sus historias, decir un like para salvar el mundo. No, es inculcarle a la persona, este es tu país, trabaja por él y los jóvenes tenemos que poner de nuestra parte, dejar eso de que la política es mala. No, la política no es mala, lo que es malo son las personas que buscan hacer mal con la política. ¿Qué harías de diferente? Yo creo en la igualdad. Lo más importante es la igualdad. Yo soy igual al que coge el bus todos los días, al que anda en metro, al que está intentando buscar algo para comer todos los días vendiendo unas pastillitas. Yo no soy diferente por ser política, por intentar ser la voz para que esas personas tengan mayor calidad de vida. Entonces es mi mensaje para la gente y es mi mensaje para todos, para los partidos políticos, para los independientes. Nosotros todos somos iguales y no nos tienen que ver como políticos. Nosotros somos la voz. Ahora, has tocado un punto muy interesante, el tema de la igualdad. Pero en los partidos políticos muchas veces no hay esta igualdad de postular a mujeres, que sean la cara principal en un cargo de elección popular, sino que la ponen como suplente o como, bueno, vamos a darle un puesto de elección, pero vas a acompañar al principal, no vas a ser la principal. Bueno, definitivamente es todo un tema y por eso nosotras somos mujeres fuertes que queremos ser escuchadas. Entonces, no te niego, o sea, yo estoy entrando a mi partido político, para mí esto todo es nuevo y es un proceso de acercamiento y de comunicación. Hay que hablar, hay que decir, yo quiero, yo puedo, estoy dispuesta, aquí estoy. Entonces, yo creo realmente que es un tema de atreverse. Y romper paradigmas, porque es un espacio complicado la política, todo lo que hay dentro de ella, pero al final se rompen paradigmas. Y es un privilegio para ellas, porque nosotras, las que hemos corrido, no tuvimos la oportunidad de esto que están viviendo ellas, de jovencitas. No, yo por lo menos empecé a correr ya después de cierta edad por el hijo, porque te casas, porque estudias, porque te harías muchas cosas, para después, 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 ahora sí. Tienen la ventaja de ustedes que están desde jovencitas, capacitándose, aprendiendo, y que van a tener detrás de ustedes a todas nosotras, apoyándola, para que puedan llegar y hacer realidad ese sueño de trabajar por tu país. Con esta intervención de la profe Jacqueline Hurtado, vamos a hacer nuestra segunda pausa aquí en Cruce Ideas. Usted no le cambia, porque al regresar, estaremos conversando más sobre este importante tema. Gracias por seguir con nosotros, esto es Cruce de Ideas. Hablamos sobre el Foro Nacional de Mujeres. Y vamos a continuar con más amigos televidentes de este importante conversatorio sobre la participación de las mujeres en la política en una segunda parte, podríamos decir. Sí, podría ser. Pero esta vez acompañado de dos jóvenes que buscan estar formándose para las elecciones del próximo 20, 2024, debo decir. Ahora mismo, ahora mismo. Estoy poniéndole fecha a las elecciones, 24 de mayo iba a decir. Profe, pero el Foro Nacional de Mujeres juega un rol importante durante los últimos 26 años en la política. El Foro de Mujeres Partidos Políticos actualmente tiene muchas mujeres que lo conforman. Casi 300 mujeres conforman el Foro de Mujeres Partidos Políticos activas. La presidencia del Foro se escoge periódicamente, un partido le toca. Eso va en orden, un partido le toca un año, puede ser, se puede reelegir el año, puede ser un año, una segunda reelección serían dos años. Tú con un partido, después, esa no hay pelea, después sigue otro partido, así sigue el ciclo. Es un foro donde las mujeres, a pesar de diferentes partidos, nos llevamos súper bien porque sabemos que estamos en una misma lucha. Tú puedes ser partido que sea y convivimos completamente bien en el Foro de Mujeres Partidos Políticos. Aparte de eso, el Foro de Nosotros ha tenido grandes avances, te digo rapidito. En todas las reformas electorales estamos pendientes, participando y aportando las reformas electorales. Todo lo que es el tema de paridad, estamos las mujeres del Foro peleando. El Foro es conocido en estas reformas electorales como el organismo consultor en temas de mujer. O sea, que todos los temas de mujeres que se den en política, el Tribunal Electoral lo consulta a nosotras porque eso fue designado por ley. Además de esto, el Foro de Nosotros, de Mujeres Partidos Políticos, es un modelo en la región. Tanto así que Parlaméricas y la Embajada de Canadá han invertido un capital con nosotros. Nosotros antes no teníamos lugar donde hacer reuniones. Nuestro estatuto decía que en cada partido nos reuníamos y hacíamos las juntas directivas de nosotros. Era por, no turnábamos. Bueno, Parlaméricas, al hacer el estudio en el área, vio que el foro en Panamá es el que estaba más fortalecido, el que tiene más tiempo, el que tiene más unidad, más cohesión y debido a eso nos es mucho merecedora a que Parlaméricas y la Embajada de Canadá nos aporten X cantidad de dinero en el cual no tienen una oficina. Tenemos oficina, tenemos secretaria, tenemos una directora administrativa, tenemos mobiliaria, tenemos muchas, ya tenemos una sede del foro cuando no tuvimos 25 años. Así que el foro sigue dejando esa marca, sigue con ese trabajo que muchas presidentas, a todas las expresidentas que hemos sido parte de ese foro, se les debe todo este trabajo a las fundadoras, a las coordinadoras. El foro está aniversario y quiero que sepan, señores, que contamos con un foro extraordinario que defiende a la mujer y lucha por que se visibilice. Ahora, ustedes han entrado en una parte bastante interesante dentro del foro, prácticamente en este aniversario número 26. ¿Cómo se han estado involucrando con estas actividades? Aquí estamos contigo, impartiendo nuestras opiniones, posteando en redes lo que hacemos. En sí nosotras, esta brújula, nosotros aparte las muchachas tenemos After Brújula, que somos un grupo de muchachas, que también hemos tenido más acercamiento entre nosotras, hablamos, intentamos tener nuestras opiniones sobre diversos temas y nos vamos compenetrando cada vez más y más y demostrando esa sororidad que tenemos entre nosotras. Una solidaridad que tienen que tener todos los seres humanos, pero que ustedes tal vez se han involucrado más porque hay algo que las une en común, que son mujeres y que les gusta la política. Exactamente. Para nosotras es una oportunidad, en verdad, formar parte del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos. Nos cuentan nuestras compañeras que el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos se describía antes como un espacio donde había bastante juventud acumulada, por llamarlo de alguna forma. Entonces, ahora estamos en ese proceso del relevo generacional, de jóvenes entrando, activándonos en el tema de la política y estando siempre presentes, apoyando a las actividades del foro y en este momento, pues, como parte del programa de Brújula Mujer, esto no se va a detener aquí, por lo menos de mi parte, yo voy a seguir activa, voy a seguir participando del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos. Yo creo que esto, el foro, y todas estas mujeres, como la profesora, son las que nos han dado la oportunidad de poder estar hoy aquí y conversar contigo. Ahora, ¿cómo se hace esa escogencia para que estas chicas puedan participar dentro de esta escuela de formación llamada Brújula? Primero que nada, tiene que gustarles la política, tiene que ser chicas que no tengan pena hablar en público, porque ya aquí tienes chicas que tú te vas a quedar sin trabajo. Sí, ya yo me estoy dando cuenta. Las chicas tienen que tener esas ganas de que cuestionen, que cuestionen las cosas que pasan. Es el primer paso para ser política, tienes que cuestionar el sistema, las cosas que no les gustan y alabarlas, que sí son buenas. Chicas que en su comunidad, de una u otra forma, son líderes, son lideresas. Ellas tienen algo de lideresa que no se lo quita a nadie. Y bueno, esa gana de que ya fue chica de oratoria, todas que están también en Irma, todas las que han sido oratorias son chicas que por algo les gusta eso de rebelarse cuando dicen la oratoria, porque no sé qué cosa. Entonces, eso la tienen aquí, también la tienen a ella. Aquí tienen a compañera que ella me cuenta que trabaja una transnacional, pero dice nada, yo me quiero meter en la parte social, yo quiero hacer algo, quiero una fundación. Entonces, esas ganas que ellos están viendo, les está contando, son las que dicen que acá no nos gusta esto. Pero ojo, los partidos políticos son parte de la democracia, no podemos satanizar los partidos políticos. Y usted dijo algo muy interesante, son las personas que están en los partidos políticos las que hacen que la gente tenga otra idea de los partidos políticos. Y es por eso que el foro, el foro va a estar pendiente, ahora que vienen las juntas, que se van a crear nuevamente las juntas directivas, los del partido, las comisiones políticas, que vengan las reformas en los partidos políticos, vamos a estar pendientes de que mujeres participen en eso. Porque ya es tiempo de que las mujeres sean presidentas de los partidos políticos, secretaria general, comisionada política. Si las mujeres están en esos puestos, pueden accionar mejor para que más mujeres lleguen. Entonces, el foro va a estar pendiente y va a estar abocando a esas mujeres, así como abocando a la brújula, esas mujeres de los partidos políticos que quieran participar y ser miembro de la presidencia de un partido. Secretaría general, comisión política, porque desde esos espacios podemos accionar mejor y hacer esa sororidad que ustedes están diciendo, esa solidaridad y esa unión entre mujeres. Usted ha tocado un tema que me llama mucho la atención y es el tema de cuestionar, de mantener ese cuestionamiento. ¿Están ustedes dispuestas a hacer esos cuestionamientos a la actual administración, que ya está saliendo, obviamente, y a la administración electa del presidente Laurentino Cortizo, tal cual hizo en su momento Juan Diego Vázquez, que fue muy, muy, muy crítico de algunas cosas que se estaban registrando en la Asamblea Nacional? ¿Están dispuestas? 100%. 100%. Estamos completamente dispuestas desde nuestras comunidades, ir avanzando, Carelis con sus proyectos, yo con los míos, y presentar cada paso que vayamos dando juntas todas nosotras. Ahora, ¿se han planteado en algún momento presentar algún proyecto de ley en la Asamblea Nacional entre ustedes, entre las 25? Han dicho, bueno, ¿sabes qué? Necesitamos una ley que nos ayude, que nos beneficie a todas para poder mantener y aumentar ese porcentaje dentro de las elecciones. Claro que sí, claro que sí, lo hemos estado hablando muchas muchachas. Hemos estado trabajando, ahorita mismo estamos trabajando, tenemos compañeras que se han ido fuera del país, incluso a representar al foro, a otras organizaciones internacionales, y juntas tenemos una idea de reunirnos, conversar y accionarnos como mujeres, jóvenes, políticas, con ganas de cambiar este país, y dar miras para que realmente podamos lograr esa equidad que se necesita, porque hay muchas mujeres preparadas. Entonces... Ahora, profe, ustedes están de aniversario, tienen varias actividades. ¿Cómo no? ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, tenemos el 22, el sábado 22 es el aniversario, el sábado 22 es el aniversario, la fecha que se cumple año el foro, tenemos una misa en el Dice del Carmen a la cera tarde, tenemos una cena también en un local de una de las compañeras, una cena para celebrar también nuestras fiestas de aniversario, tenemos también entrega de canastillas en los hospitales, tenemos un sinfín de seminarios, de cosas que estamos haciendo, de actividades en la semana, estamos en todos los medios, cacareando nuestro huevo, que el foro cumple 26 años de aniversario. El año pasado, que fueron los 25 años, nos visitó la señora Epsi Campbell, que él tuvo con nosotras el año pasado, en los 95 años, fue tremendo, fue la oradora de fondo, en la toma de posesión de la doctora Juana, y bueno, ya te digo, vinieron mujeres de Costa Rica a ver cómo el foro se maneja, o sea, sumó un precedente para que las demás mujeres sigan el foro de Panamá, como un foro modelo, y eso se ha logrado con cada una de las actuaciones de las presidentas que han pasado, por eso que desde esta tribuna yo le felicito a todas las compañeras y a todas las expresidentas del foro por haber hecho lo que el foro es hoy, el Foro Nacional del Mujer y el Partido Político, un lugar en donde las mujeres trabajamos una a otra para un mejor Panamá. Tal vez hay muchas mujeres que en este momento estarán diciendo, yo quiero pertenecer al Foro Nacional de Mujeres, tal vez no se han decidido hacerlo hoy, tal vez lo van a decidir en dos años, tres años, antes de las elecciones, ¿cómo pueden hacer para llegar hasta ustedes? Mira, ya dijeron algo hace un rato, que veían que el foro siempre tenía mujeres de juventud acumulada, bonito que juventud acumulada también. Sí, pero hay esa mezcla entre jóvenes, porque la experiencia no se puede dejar de un lado. Todas estas mujeres que fundaron este foro, la señora Matilde Real, la señora Marisimia Villalaz, que tuvieron esa visión, y todas las fundadoras, todas son mujeres que son importantes, son valiosas, así como es la juventud en su momento. Entonces yo creo que es esa mezcla entre la experiencia, la juventud, y la que estamos en el centro, empujar el foro. El foro, para entrar al foro, debe pertenecer a un partido político, se llama Foro Nacional de Mujeres de Partido Político. Hemos pensado en algún momento hacer alguna reforma a los estatutos para que puedan entrar independientes, porque también son políticas, pero el foro se llama de partidos políticos. Pero igual, en todas las actividades las invitamos, a las independientes las invitamos, a que compartan con nosotras. Para inscribirse, nada, pertenecer a un partido político, ir a nuestras asambleas, es ahí donde no se puede inscribir, la anualidad son 25 dólares, la inscripción son 10 dólares, y recibe seminarios, charlas, información actualizada, comparte como un espacio para nosotras. En fin, tiene muchas ventajas y ganancias pertenecer al foro nacional de mujeres de partidos políticos. Y donde las mujeres somos presidentas, hay afrodescendientes, hay de las indígenas, hay blancas, hemos sido presidentas de todos, hay en el foro y de diferentes partidos. Por ejemplo, yo fui presidenta por el Partido Popular, las doctoras Juana es por el PRD, le sigue creo que el Molirena, y así van siguiendo las presidentas. ¿Y cómo se esconde? En cada partido, esconde su presidenta entre ellos. Ellas deciden, bueno, en Popular decidimos que iba a ser yo, y así se va decidiendo. Esto es una democracia, trabajamos perfectamente. Si no hay oportunidad, este mundo cambiaría para bien. O sea, el primer requisito es pertenecer a un partido político. A un partido político. Ahora, ¿hay algún número de teléfono, algunas redes sociales donde los puedan contactar? Bueno, nuestras redes son Fonamut, Fonamut Panamá, estamos en Instagram, nos buscan Fonamut Panamá, y estamos en Instagram, y nos pueden inscribir al privado del Instagram, y le damos la información que desean. Nuestras reuniones son los días, las asambleas son, no tenemos la fecha, pero por cada mes hay una asamblea, donde pueden ir como invitadas, le damos la bienvenida y se pueden inscribir. Para finalizar, nos quedan aproximadamente unos dos o tres minutos. Me gustaría que ustedes cada una me diera una conclusión, estando dentro de este Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, ¿cuál sería ese mensaje a la población panameña? Que se atrevan, que se atrevan a las mujeres, que se atreva a la juventud, que tenemos mucho que aportar. Mi mensaje es que nosotras las mujeres tenemos un poder increíble para poder convivir y lograr esa paz, esa tranquilidad y esa lucha con inteligencia. Entonces es, mujeres, igualito como dijo Ana Isabel, atrévete, atrévete a ser la voz, atrévete a hacer un cambio y a ser activa en la política. Bueno, yo las espero por aquí dentro de unos cinco años. Yo tengo que decir mi parte. No, yo las espero ver a ustedes acá como candidatas a la alcaldía de San Miguelito, la competencia de la profe Jacqueline. Y después de cambiar en el camino. Sí, ¿verdad? Como candidatas representantes también. Y espero que mantengan esta línea de ser esa voz, esa voz de cambio dentro de la sociedad panameña, para que las mujeres puedan tener esa participación y puedan ser ustedes un agente de cambio dentro del Foro Nacional de Mujeres y también afuera del Foro Nacional de Mujeres. Profe, su conclusión. Lo dijo Ana, atreverse. Yo me he atrevido dos veces y perdiendo ganas. Así es. Ganas de respeto, ganas de conocimiento, ganas de experiencia y ganas del hecho de estar aquí. Así que yo lo que le digo a ustedes a las mujeres que me están viendo, atrévanse. No es un derecho solamente, es un deber participar. Es un deber estar dentro para que después no nos quejemos. Y al Foro nada. Felicidades de 26 años, que sean 26 años más y que más mujeres se sumen a este movimiento, porque en el 2024 la cosa viene interesante con las mujeres. Así que saludos y bendiciones. De esta manera hemos llegado a la parte final de Cruces de Ideas. Le agradecemos a nuestras panelistas por estar aquí en Canal 5. FETV, el canal de la misericordia, siempre tocando temas que los demás muchas veces no se atreven a tocar. Tengan todos una excelente noche.